Acompañado de Carmen, Bosco va a ser testigo de la importancia de la cereza en esta parte de Jaén, donde se dan las circunstancias perfectas para su cultivo. Oye, pues están muy chulos estos manzanos, ¿eh, Carmen? Sí. Son muy bonitos, tienen las manzanas muy pequeñitas, ¿no, Juan? Bueno, Juanito. Para hacer manzanas, sí. ¿Qué tal, Bosco? Aquí estaba viendo los cerezos de mi cuñado, porque resulta que se ha tirado toda la noche lloviendo, y ahora que se ha abierto el día, digo, voy a ver cómo están. Bueno, la lluvia le vendrá bien, ¿no? Bien, bueno, las variedades más tempranas son muy sensibles a la lluvia. Se pueden rajar y se pueden estropear. ¿En serio? Pero en general viene bien para todo, claro. Bueno, eso te iba a preguntar yo, la cereza, el cultivo de la cereza, Juan, ¿es delicado? ¿O es un fruto, es un árbol duro, que no requiere muchos cuidados? Es delicado. Es delicado. Es delicado. Sobre todo porque necesita una hora de frío en invierno, una altitud, una pluviometría, entonces aquí coincide que tenemos casi todo. Pues fíjate que yo pensaba que la cereza era de un clima muy frío siempre, pero no, ¿no? No, necesita su hora de frío en invierno, bastante, pero no tiene que ser un sitio súper frío, un clima como el que tenemos aquí. ¿Y desde cuándo está la cereza aquí? ¿No sabemos? ¿No sabe, Carmen? ¿Tú eres de Castillera? De toda la vida. De toda la vida. Ah, sí. De toda la vida. De toda la vida. Sí, de verdad, de toda la vida. Antiguamente se ponían entre media de los olivos, al cinco de oro, que le llamaban. Había cuatro olivos y en medio un cerezo. ¿Por algo en especial? No, porque poliniza muy bien el olivo y el cerezo, polinizan bien. Son colegas, ¿no? Son colegas. Y entonces, claro, además el cerezo viene en una época que el olivo no necesita cuidado. Entonces todo el mundo no tenía nada que hacer, podía recoger cerezas y aquí... Es una manera de optimizar también el campo. Y además la cereza, que bueno, que es una fruta que está bien cotizada en el mercado. Sí, el problema que tienen las cerezas es que es muy perecedera. Es muy delicado, ¿no? Al ser tan perecedera, cuando viene el 100% de la cosecha, todos los mercados se aturullan. Y es verdad, y hay una época que sobran cerezas por todos los lados y el precio se viene abajo. Es normal, porque te viene en 20 días la cosecha y en 20 días tienes que buscarle salida a todos. ¿Y vosotros las transformáis de alguna manera, haciendo mermeladas? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo hago, por ejemplo... Ah, tú sí, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, hago mermelada de cereza. Ah, qué rica. Qué rica. Sí, muy rica. ¿La tastadita? A nivel industrial tenemos aquí una empresa, la mía, familiar, que congelamos cerezas para mantenerlas todo el año. Las preservamos en alcohol para que se puedan consumir durante todo el año. La de los bombones. Cuando te comas un bombón de estos que está muy rico relleno de cerezas... Los clásicos, ¿no? Piensa que la cereza puede ser de aquí. Uy, eso me gusta. Y seguro que es de aquí. Por eso están tan ricas. Un cachito de castillo en cualquier parte del mundo. Entonces, vosotros, lo que tenéis aquí para optimizar la huerta, ¿no? Son varias variedades. Claro. Más temprana y más tardía. ¿Y la temporada te ocupa de que empieza el verano hasta que acaba o cómo? Desde el primero de mayo hasta el primero de julio, más o menos. Mayo y junio. Y se va jugando con las variedades más tempranas, que son las que más valen, pero las más delicadas, por eso, porque se rajan de momento y tal. Luego viene ya la variedad de madura. Es como la primera cosecha, la primera cosecha de aceitunas. Como el aceite verde. Como el aceite verde. La primera está más rica. Claro. Luego ya viene el grueso de la campaña y luego ya viene la última. Que la última también está el... La gordita. Y cuánto... Te das una pregunta. Tú que eres castillera, ¿no? ¿Cuánto crees que tiene que tener un árbol de años para que empiece a producirse cerezo? Bastante, ¿no? Mi padre tenía cerezo y por lo menos seis años, ¿no? Por ahí o siete. ¿Cómo es lo cierto? Bueno, bueno. Seis años y siete, sí. ¡Punto para Carmen! ¡Vamos, eh! Hombre, que no es fácil. Yo no tengo ni idea. Es fácil la pregunta, ¿eh? Yo no tengo ni idea. Pero le he adivinado, ¿eh? Bueno, un poco también como la aceituna y el pistacho, ¿no? Que también tarda... El pistacho tarda más. El pistacho son diez años, creo, ¿no? Sí. Y el olivo también tarda más. Tarda más. ¿Y la has probado? Estas no. Las voy a probar, ¿no? Claro. Las voy a probar. Sí, 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 por supuesto. A ver, tengo que elegir una coloradita, ¿no? ¿Cómo está, Bocó? Riquísima. Me recuerda a esos meses de calor cuando ya entran. Que yo es que las compro, las pongo en un bol y ya es a diario. Pero en un bol, pero tampoco está tan rica como recién cogía de... No, hombre, esto es claro, es amor recién cortado. Ese crujir cuando la has pegado al bocado... Todavía estás comiendo salvia, vamos, casi, del árbol. Es una pasada, estás buenísima, dulzona, apretada. Y además, es lo que tú dices, es sinónimo de verano. Lo que se interesa y dices, ya está, el mes de mayo... Ya tenemos la fiesta de la cereza aquí, ya tenemos la fiesta de la cereza. Un fenómeno. Que, por cierto, tenías que venir a la fiesta de la cereza. Esto me lo vas a repetir muchas veces, ¿no, Carmen? Tengo la sensación, ¿no? Sí. Se lo has dicho alguna vez, ¿no? Sí. Me lo has dicho cuando no nos conocí y luego nos tenemos que ir a cocinar, que me da a mí que me lo vas a decir a otras pocas de veces. Hombre, pues claro. Hasta que se me meta aquí dentro, ¿sabes? Porque tienes que venir. Bueno, Carmen, entonces, ¿cuántas cerezas necesitamos? ¿Para qué receta? Para ninguna. Yo te he traído para que veas lo bonito que es el cereza. Tú me estás teniendo de excursión, ¿no? Hombre, claro. Para que conozcan mis cerezas, mi pueblo, para que las conozcas. Y yo que tengo hordiado, yo apretado, ¿no? No, pero para esto siempre hay que tener tiempo. No te puedes ir de Castillo sin conocer las cerezas. Juan, pues me lo has hecho, me lo has revestido, me lo has puesto muy bonito todo. Me ha encantado. Pues nada, aquí os dejo, chicos. Adiós. Adiós.